La Contralora de la Secretaría de Educación Pública se reunió con el grupo de madrugadores en el desayuno de todos los miércoles. Ahí habló sobre la reforma educativa. Dijo que esta no es nada contra los maestros, abundando sobre dos vertientes que esta contiene, como es la calidad de la educación y las mejoras de las instalaciones de las escuelas, las cuales, dijo, carecen de lo elemental, situación donde ya se está pensando en hacer ajustes. Ahí deriva todo el cambio de la legislación secundaria, pensando en el principio del interés superior del niño. Como dice Elías, hablaba mucho el maestro, pero el objetivo son precisamente los niños mejorar su educación, porque son el presente y el mañana del país. Y la otra reciente es mejorar las instalaciones, porque es una realidad. Hay escuelas que no tienen ni lo elemental, pero también se está pensando en invertir en el presupuesto para mejorar las condiciones físicas de los establecimientos de los municipios. Para Tribuna Digital informó Miguel Vila de la Toba.